Buenas gente que tal en esta ocasión le estaré hablando sobre los jugadores históricos y no tan históricos que aún no han ganado la copa de Europa o Champions League como se llama en actualidad algunos ya retirados y algunos con carrera aún vigente comenzamos con un jugador más que histórico y también polémico a la vez que es Zlatan Ibrahimovic el sueco que está a la edad de 41 años según todo entendido y no ha ganado aún la UEFA Champions League claro su carrera a pesar de haber jugado en equipos como el Ajax, Juventus, Milan, Inter, Manchester United y Barcelona específicamente otro jugador que cuenta con esta estadística y no ha podido ser campeón de copa de Europa desde entonces fue Romario que jugó en el FC Barcelona y en el PSV Heindhoven otro jugador que ganó hasta el Balón de Oro y no pudo ser ganador de la UEFA Champions League es Ronaldo un fenómeno que jugó en equipos como el Milan, el Real Madrid, el Barcelona, el Inter, el PSV Heindhoven y en ninguno de los clubes ha podido ganar la UEFA Champions League estuvo en aquel equipo de los Galácticos en el Real Madrid que no pudo ganar la UEFA Champions League la copa de Europa que ganó el Real Madrid con ese equipo fue la 2001-2002 y Ronaldo había llegado luego del Mundial la 2002-2003 no pudo ganar el Real Madrid 2003-2004 tampoco y así sucesivamente y fue el Milan nuevo y no ganó tampoco la Champions League su única cuenta pendiente para el cuadro es la parte de un jugador exitoso que es Ronaldo que ganó la Copa América, ganó la Copa del Mundo, Copa Confederaciones entre otros títulos y ha conseguido este tremendo jugador Giorgio Chiellini campeón del mundo con Italia y campeón de la Eurocopa con Italia justamente a nivel de selecciones ganó todo lo posible salvo la Confederaciones que ahora ya no existe como sabemos pero a nivel de clubes y con su Juventus no ha podido conseguir la UEFA Champions League a pesar de estar en tres ocasiones en la final en la 2002-2003 donde perdió una de las milan finales en Anfield en la 2014-2015 donde perdió la final ante Barcelona 3-1 y en la temporada 2016-2017 perdiendo la final ante el Real Madrid con aquel triple de Cristiano Ronaldo en la final que terminó 4-1 para el Real Madrid otro jugador también que también perteneció tanto al Milan como un tiempo y más reconocido por jugar en la Juventus es Giorgio Chiellini perdón pero Leonardo Onucci había dicho Giorgio Chiellini por la confusión jugó también en estos dos clubes y no pudo hasta ahora ganar en la UEFA Champions League a pesar de haber participado en las finales 2014-2015 y 2016-2017 como ya había mencionado con Giorgio Chiellini eso sí han sido o sea estos dos no han conseguido el título otro arquero que no consiguió en la UEFA Champions League y ganó la Copa del Mundo es Gianluigi Buffon Buffon fue arquero de estandarte la Juventus a lo largo de estas campañas y no pudo ser la primera tabla campeón de la UEFA Champions League ahora mismo juega en el Parma que está en la segunda división de Italia donde había debutado justamente y ganado la copa de la UEFA en ese entonces y es la cuenta pendiente Gianluigi Buffon y veremos hasta que momento juega Buffon se iguala a la Juventus y consigue ganar su UEFA Champions League lo único que podemos pedirle a Buffon que gane porque después fue una guerra exitosa del arquero italiano en cuanto a números otro jugador es que todo histórico es Daniel Erosi un italiano que jugó durante toda su vida en el la Roma llegó a las semifinales en la temporada 2018-2019 en donde perdieron la Roma en aquella eliminatoria otro también comparte esta estadística y no ha podido ganar la Champions League es Francesco Totti ya retirado Daniel Erosi también los cuales son jugadores más que históricos tanto de Italia como del fútbol mundial debido a su jerarquía a la hora de jugar partidos importantes de estos jugadores pero su cuenta pendiente quedó en no haber ganado la UEFA Champions League eso sí no han salido en la Roma con la Roma es muy difícil ganar la UEFA Champions League sabemos que los poderosos de Italia son Milan, Inter y Juventus Juventus ha llegado a varias finales pero ha perdido en los últimos tiempos la última que ganó fue en 1996 1995-96 justamente otro jugador que no la ganó fue Marquisio un mediocampista muy reconocido por jugar a Juventus fue campeón del mundo con Italia en la Copa del Mundo 2006 venciendo a Francia en penales y estos son los jugadores que conocimos que son italianos y que no pudieron ganar esta Copa la UEFA Champions League o Copa de Europa como se le llamaba anteriormente hasta antes de la temporada del 91-92 donde cambió su denominación a UEFA Champions League o Liga de Campeones de Europa como es conocido en español jugadores actuales que no han ganado la UEFA Champions League Juan Cuadrado a pesar de haber jugado tanto en el Chelsea que sabemos que ganó en los últimos años Champions League también jugó una Juventus en donde tampoco no pudo ganar esta la llamada Orejona otro jugador que no ha ganado también la UEFA Champions League y ya está en el equipo que la han ganado o sea al menos por el Bayern es Leroy Sané Leroy Sané cuando estaba en Manchester City había llegado a la final del Bayern y había ganado al Paris Saint Germain aquella final 2019-2020 y al siguiente año va al Bayern y se da la casualidad que el City llegue a la final pero la terminan perdiendo ante el Chelsea en la 2020-2021 podemos decir que tiene suerte de maldición Leroy Sané en cuanto a a sus equipos hasta ahora no ha llegado a una final y veremos si gana una Champions League con el Bayern en esta temporada no será ya que fue eliminado por el Manchester City justamente otro jugador que era del Manchester City y ahora está en el Bayern es Joan Cancelo y sabemos que inició su recorrido aquí por equipos que han participado varias veces en la UEFA Champions League Benfica jugó en el Inter jugó en la Juve jugó en el Manchester City y últimamente ahora mismo en el Bayern Munich jugó en todos los equipos salvo en aquella 2020-2021 temporada 2020-2021 llegó aquella final pero terminamos por perder es decir hasta ahora queda como cuenta pendiente para Ullo Cancelo como torneos importantes a nivel de clubes como selecciones tampoco no ha hablado de Copa porque todavía no estaba en aquel plantel es decir que tiene cuentas pendientes este jugador que es muy talentoso en la tal derecha como izquierdo que es este portugués Joao Cancelo y esta es la lista que yo menciono capaz me olvide alguno me puede recordar en los comentarios espero que les guste este video que se suscriban y principalmente apoyan a este canal que es de este humilde trabajador que es Axel Vites chao chao